Soy alcohólico, soy alcohólico asumido, lo tengo asumido. ¿Vas a tus reuniones y todo? Voy a juntas, sí. ¿Y cómo te diste cuenta? ¿Ya casado? ¿Ya con Susy? No. No, en terapia, yo andaba con una chava y ya mi consumo era ya muy frecuente, era todos los días, y acababa yo ya muy mal, hacía tontería, no me acordaba cómo llegaba a mi casa. Pues toqué fondo varias veces, ¿no? Y una vez me acuerdo que a un compañero, que no puedo decir quién es, le pedí ayuda, yo llorando en la parodia, y a su vez me presentó a otro amigo del medio y me llevaron a un grupo. Que fueron tus padrinos, digamos. A Pedregal, sí. Y comencé a ir y dejé de ver un tiempo y después conocí, ya conocía yo a Susy, ya empezaba yo a salir con Susy, a vivir con ella, dejé de tomar. Y cuando nace mi hija, ya llevaba tiempo sin tomar, y cuando nace mi hija, el doctor, uno de los médicos, el director del hospital donde nació mi hija, me regaló una botella de champaña en el cuarto. Entonces vi a mi mujer dormida, vi a mi bebé, y pues nosotros los alcohólicos tenemos que controlar muchas de nuestras emociones. La sobriedad no se trata de dejar de tomar, sino de estar en equilibrio. Por eso es el símbolo de la asociación a la que pertenezco, una balanza para tener tus emociones. Ajá, las dosas, y tener la balanza equilibrada, ¿no? Y esa es la sobriedad, porque a mí una emoción muy feliz me puede llevar a beber o una emoción muy triste me puede hacer llevar a beber. Entonces siempre nos tenemos que mantener en medio, ¿no? Justo en el centro, ¿no? Ah, por eso tienes la sobriedad. Ok. Y la serenidad, que es un estado de alerta, pero tranquilo, ¿no? Y entonces, pues se me hizo fácil, ¿no? Dije, estoy feliz porque mi hija está aquí, está dormida mi mujer, y recaí. Entonces recaí un tiempo, volví a tocar fondo, y pedí ayuda a un compañero, y pues ya estoy por cumplir este año ocho años sin tocar una sola copa. Enhorabuena. Una sola copa. Estoy totalmente convencido de que funciona esta institución, es maravillosa, salva vidas, me salvo la vida, ¿no? Ya estaba yo en un estado que a pesar de que la gente, siempre fui productivo, nunca fui una persona, o sea, la gente me decía, ay, es que no sé cómo le hacías, pero te levantabas y trabajabas y todo. Sí, un alcohólico productivo, claro que hay. La verdad que sí, pero pues ya mis decisiones no eran correctas, mis actitudes no eran ya las mejores, las crudas eran terribles, de días, este, y hasta que toqué fondo, ¿no? Y este, y pues tuve la oportunidad de renacer, ¿no? Como le llamamos, de nacer nuevamente, ahora sí, ya entendiendo bien el programa, porque es un programa no nada más para dejar de beber, sino para aprender a vivir. Claro. Este, mucha gente va ahí. Lo todo se pasa, es todo. Exacto, todo. Y tuve un padrino maravilloso que también ya falleció hace un par de años. Un padrinazo, padrinazo que me enseñó muchísimo. Y pues hasta la fecha, este, pues no dejo de ir todos los días, todos los días, este, a mis juntas, porque pues es una enfermedad incurable, es una enfermedad progresiva. ¿Y mortal? Y mortal, ¿no? Además es una enfermedad física, mental y espiritual. Entonces es una enfermedad, además, donde dañas a la gente que más quieres, a tus amigos, a tu familia, a tu entorno, lo echas a perder todo, ¿no? Entonces, pues me cayó el 20, empecé a ir a juntas, a juntas, a juntas, a involucrarme más. Este, ahora soy padrino. Es lo que te iba a preguntar. Este, he tenido, he tenido la oportunidad de salvar muchas vidas. Y somos locos salvándonos unos a otros, ¿no? Padrísimo. Porque en realidad es una comunidad de, que no porque yo lleve más tiempo, estoy exento del cabrón que acaba de llegar por primera vez, ¿no? Este, insisto en que esto de las emociones nos puede llevar a eso. Y yo siempre lo digo abiertamente porque siempre quiero decirle a la gente que sí hay una oportunidad y que sí hay un camino y hay una salida. Y que a mí me salvó la vida, doble A. Me salvó la vida totalmente. A mis hijos abiertamente les he hablado de, ellos saben que me voy a mi junta, este, para que sepan que hay una opción, que hay una oportunidad. Y hay un lugar donde, pues jirafas con jirafas, donde lo que nos contamos, nos identificamos, ¿no? Y nos curamos todos los días. Y haz de cuenta que es como sustituir ese sorbo de whisky que te hace sentir, y ve, ah, cuando llegas ahí, sientes esa paz, ¿no? Y esa comunión con Dios, con un poder superior. Dime el rezo del final que es precioso. Bueno, la oración de la serenidad es Dios concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo, y sabiduría para distinguir la diferencia. Es una oración que trato, bueno, es un mantra, ¿no? Para nosotros, este, y yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano de doble A siempre esté ahí. Díselos. Por eso. Díselos. Yo soy responsable. Entonces, siempre estoy. Invítalos. Siempre estoy, siempre estoy a su disposición, siempre, para ayudar, para, a, 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 si hay un camino, si estás desesperado, si tu familia la ves dañada, llorando, este, si ya no te acuerdas de lo que hiciste, ya no eres chistoso, si tus crudas son horribles, si tu ámbito laboral está mal, si todo, todo te destruye. Hay un camino y, de verdad, no quiero sonar a comercial, pero, de verdad, esta institución es internacional, es maravillosa, creada por dos doctores que se pusieron a platicar un día y decidieron, y esa idea no tomaron. Entonces, luego se volvieron a platicar y descubrieron que platicando, porque adicción es, adicción es no, no dicción, o sea, no hablar. Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos guardadas y que sustituyamos con el alcohol. El alcohol, al final de cuentas, es una medicina, pero como toda medicina en exceso tiene su contraparte, entonces sí me dio mucho servicio en muchos aspectos, me hizo socializar mucho, pero si tú tienes algún problema, si tú tienes, si estás sufriendo, la familia puede ir al anón, que es para las familias, para que entiendan la enfermedad de lo que se trata, porque normalmente dicen, no, pues es un borracho, es que ese borracho estaba borracho, ¿no? O te encuentras un borracho tirado en la calle y hasta te haces a un lado y dices, ay, este borracho, pero no sabes que esa persona está sufriendo. Claro. No sabemos qué trae adentro de esa persona, qué es lo que necesita si está pidiendo ayuda. Entonces, sí, pues, qué bueno que no es la oportunidad de decirlo abiertamente, si están padeciendo eso, acudan a un grupo, acérquense, no tengan miedo, porque es más digno salir de ahí que salir de un antro cayéndote o tal vez destruyendo, golpeando a tu mujer o a tus hijos y no saber, o amanecer en la cárcel, en un psiquiátrico. Lo de menos es morirte, ¿no? O quedar cuadrapléjico. He visto muchas cosas, ¿no? Entonces, o suicidios. Entonces, hay una salida y que a mí me ha funcionado y lo digo siempre abiertamente, ¿no? Y a miles y miles y miles de personas. Gracias a Dios. Gracias a Dios ha salvado estos pasos. Entonces, estoy muy orgulloso. Estoy de verdad muy orgulloso. Gracias a Dios.